Vamos ya a disfrutar la vida contigo Vamos ya a caminar sin prisa, tranquilo Vamos ya a caminar sin prisa Vamos ya a caminar sin prisa, tranquilo Vamos ya a caminar sin prisa, tranquilo En el destino, tú estás conmigo Eres lo mejor que me pudo pasar No miento cuando digo que no quiero a mí más sin ti Yo seré feliz Vamos a pasar la vida, teniendo aventuras y riendo mucho Yo seré feliz Vamos ya 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 Sin prisa, tranquilo Vamos a disfrutar la vida contigo Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos ya